europa aunque en realidad forma parte del supercontinente euroasiático por motivos culturales e históricos europa se lo considera un continente para poder comprender bien el significado de soñar con europa es importante analizar todos los elementos países y personas que podamos observar en el sueño la aparición de europa en nuestros sueños si habitualmente no vivimos o viajamos allí al igual que otras partes del mundo simboliza la necesidad de cambio que poseemos es posible que exista algo en nuestra vida que no nos hace del todo felices y nuestro subconsciente lo ha notado soñar que viajamos a europa especialmente si no habitamos en este continente suele representar una invitación del subconsciente a ser una persona más tranquila y pasiva pues es posible que en la vida consciente nos mostremos a los demás como personas problemáticas y rudas si somos europeos y nos soñamos visitando europa insinúa que somos personas conservadoras y aunque se nos presenten oportunidades para cometer actos ilícitos no nos sentiríamos capaces de poder realizarlos soñar con una persona europea sugiere que somos personas abiertas e interesantes es posible que se nos sea mucho más fácil crear vínculos y relaciones con otros por otra parte si durante el sueño no logramos entender lo que esa persona nos quiere decir indica que a nivel formativo todavía nos falta bastante que aprender